En esta oportunidad me encuentro en New Jersey, pero lo que están viendo es la luna que está iluminando los rascacielos de Nueva York. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más quiero compartirte mi experiencia, cómo se ve Nueva York visto en una noche desde acá de New Jersey. Así que para comenzar este pequeño video reportaje en formato 4K, estamos acá queriendo hacer este recorrido, este breve recorrido en un paneo de izquierda a derecha para poder apreciar la ciudad de Nueva York. Así que comenzamos desde ya a compartirles estas imágenes tomadas desde el lado de New Jersey y con esta preciosa luna de testigo que está detrás de los rascacielos de Nueva York. Así que una vez más te damos las gracias por preferirme en mi canal de Jason Galvez SV o el youtubero salvadoreño. Así que acá vas a ver uno de los edificios más icónicos que tiene en la actualidad Nueva York. ¿De cuál edificio hablamos? Del Empire State Building. Así que en esos momentos vamos a llegar ahí, como pueden ver, acá tenemos ya el Empire State, visto desde la ciudad de New Jersey. Pronto estaremos por allá compartiéndoles la experiencia y subiendo vía ascensor cómo es la vista panorámica desde este edificio hacia lo que es todo lo que es Nueva York. También acá puedes apreciar otros edificios que estás viendo en pantalla, desconozco su nombre, pero sí pueden apreciar acá varios edificios donde estuvo lo que es las Torres Gemelas, que no los puedo apreciar en esta perspectiva. Pero sí, vamos a venir a este mismo lugar a apreciar Nueva York en día. Así que con estas imágenes me despido y nos vemos en el próximo videoreportaje. ¡Hasta la próxima!